La brujería, en especial la magia negra, el mal de ojo, las alaciones y las envidias, no son simples supersticiones. Su potencial para afectar a las personas, bloqueando su camino y oportunidades, es real y no debe tomarse a la ligera. En la parte 2 de este vídeo, vamos más allá de lo superficial y exploramos 5 métodos de protección contra estas energías negativas. Profundizaremos en su significado, sus usos y cómo pueden ayudarte a mantenerte a salvo. Hoy te presentamos. Los 5 Amuletos de Protección Más Poderosos de la Historia, Parte 2 Número 5. El Árbol de la Vida. El amuleto del Árbol de la Vida, con sus raíces hundidas en la tierra y sus ramas extendidas hacia el cielo, ha sido venerado durante milenios por sus poderosos simbolismos y beneficios. Al igual que un árbol que resiste las tormentas y se eleva hacia la luz, el amuleto representa la fuerza interior, la tenacidad y el potencial de crecimiento personal. Beneficios del Amuleto del Árbol de la Vida. Atrae la energía positiva. Se cree que el amuleto del Árbol de la Vida atrae vibraciones positivas y repele las energías negativas, promoviendo un ambiente armonioso y lleno de paz. Fomenta el crecimiento personal. El símbolo del Árbol de la Vida nos inspira a crecer como personas, a superar obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. Fortalece la conexión con la naturaleza. El amuleto nos recuerda nuestra conexión con el mundo natural y la importancia de respetarlo y cuidarlo. Promueve la paz interior. La imagen del Árbol de la Vida transmite serenidad y calma, ayudándonos a encontrar paz interior y equilibrio emocional. ¿Cómo usar el amuleto del Árbol de la Vida? Llévalo como joya. Puedes usar el amuleto como collar, pulsera, anillo o cualquier otra pieza de joyería. Colócalo en tu hogar. El amuleto del Árbol de la Vida también se puede colocar en tu hogar para crear un ambiente positivo y armonioso. Número 4. Nudo de la Trinidad. El nudo de la Trinidad, es un símbolo celta con una rica historia y profundo significado. Asociado a diversos beneficios físicos y espirituales para quien lo porta. Representa la Trinidad en diferentes culturas, como la cristiana, padre, hijo y espíritu santo, y la celta, madre, doncella y anciana, y simboliza el equilibrio y la armonía en aspectos como el cuerpo, la mente y el espíritu. Beneficios del amuleto Nudo de la Trinidad. Atrae la buena suerte y la fortuna. El amuleto atrae la buena suerte, la prosperidad y la abundancia en todos los aspectos de la vida. Fomenta la salud y el bienestar. El nudo de la Trinidad se asocia con la salud física y mental, protegiendo contra enfermedades y promoviendo el bienestar general. Potencia la intuición. El amuleto ayuda a desarrollar la intuición, la percepción extrasensorial y la conexión con el mundo espiritual. Aumenta la autoestima y la confianza. El nudo de la Trinidad fomenta la autoestima, la confianza en uno mismo y la seguridad personal. Cómo usar el amuleto Nudo de la Trinidad. Úsalo como joya. Puedes llevar el amuleto en un collar, pulsera, anillo u otra pieza de joyería. Ubícalo en tu hogar. También puedes colocar el amuleto del Nudo de la Trinidad en tu hogar para generar un ambiente positivo y protector. Número 3. La mano de Fátima. La mano de Fátima, es un símbolo antiguo con un profundo significado religioso y cultural. Se utiliza como amuleto protector en diversas culturas, principalmente en el mundo árabe, judío y cristiano. Se cree que este símbolo posee numerosos beneficios para quien lo porta, tanto nivel físico como espiritual. Simbolismo de la mano de Fátima. Protección contra el mal de ojo. La mano de Fátima, es conocida principalmente por su poder para proteger contra el mal de ojo, las malas energías y las envidias. Aleja las malas vibraciones y atrae la buena suerte. Fidelidad y amor. El amuleto atrae el amor verdadero, la lealtad y la armonía en las relaciones. Tener un cuadro de la mano de Fátima, en la casa fortalece los vínculos afectivos y promueve la paz en el hogar. Fuerza y poder. La mano de Fátima otorga la fuerza interior, la determinación, el poder personal y la capacidad para superar obstáculos. Beneficios del amuleto La mano de Fátima. La mano de Fátima representa la fuerza interior, se sentirás más sereno, y con más energía. Ayuda a superar problemas emocionales, aumentar la autoestima y fortalecer la confianza en uno mismo. Promueve la paz y la armonía. El amuleto simboliza la paz, la tranquilidad y la armonía en el hogar y en las relaciones interpersonales. Favorece la comunicación, la comprensión social. Protección contra energías negativas. El amuleto protege contra el mal de ojo, las envidias, las malas intenciones y las vibraciones negativas en general. Cómo usar el amuleto La mano de Fátima. Llévalo contigo en momentos importantes. Funciona muy bien para, exámenes, entrevistas trabajo o presentaciones, para recibir protección y apoyo adicional. Puedes usar el amuleto como collar, pulsera, anillo o cualquier otra pieza de joyería o inclusive como tatuaje. Es común llevarlo en la mano dominante o cerca del corazón. La turmalina negra, conocida como la piedra de la protección y la transformación, es un mineral muy apreciado por sus numerosos beneficios tanto nivel físico como energético. Protección. Se le considera una poderosa piedra protectora que repele las energías negativas, el mal de ojo y las entidades malignas. Enraizamiento. Ayuda a conectar con la tierra, proporcionando estabilidad, equilibrio y seguridad emocional. Transformación. Promueve la eliminación de bloqueos energéticos, patrones negativos y pensamientos tóxicos, facilitando el cambio y la evolución personal. Beneficios de la turmalina negra. Absorbe y transmuta las energías negativas, protegiéndote de su influencia perjudicial. Reduce el estrés y la ansiedad. Calma la mente, alivia el estrés, la ansiedad y las preocupaciones, promoviendo la paz interior y el bienestar emocional. Potencia la concentración, la claridad mental y el enfoque, facilitando el aprendizaje y la toma de decisiones. Aumenta la vitalidad y la energía, combate la fatiga y aumenta los niveles de energía física y mental. Fortalece el sistema inmunológico. Se cree que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir enfermedades. Alivia dolores y molestias. Ayuda a aliviar dolores musculares, articulares y de cabeza, así como calambres y otras molestias físicas. Como se usa. Joyería, collares, pulseras, anillos y otras piezas son excelentes opciones para llevar la piedra cerca del cuerpo y potenciar sus efectos protectores y sanadores. Puedes colocarla en diferentes espacios de tu casa para crear un ambiente armonioso, lleno de paz y libre de energías negativas. Número 1. Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca, es una reliquia cristiana que se dice contiene un fragmento de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Se le atribuyen varios beneficios espirituales y físicos. A continuación, se presentan algunos de los beneficios más comúnmente asociados con la Cruz de Caravaca. Protección espiritual. La Cruz de Caravaca, junto con el Tetragramatón, ofrece protección contra el mal y las influencias negativas de alto nivel. Muchas personas la utilizan como un amuleto para protegerse a sí mismos y a sus hogares de energías malignas. Sanación y salud. A lo largo de la historia, la Cruz de Caravaca ha sido asociada con milagros de sanación. Muchas personas saben de los poderes curativos que ayuda a recuperarse de enfermedades. Intercesión divina. Muchas personas oran a la Cruz de Caravaca buscando la intercesión divina en situaciones difíciles. La reliquia tiene el poder de interceder ante Dios para conceder favores y resolver problemas. También atrae la buena suerte y la abundancia. La Cruz de Caravaca puede atraer buena suerte, prosperidad y éxito en todos los ámbitos de la vida. Por ello mismo se encuentra arriba del todo y casi igual en poder del Tetragramatón, puesto que atrae los tres pilares de la vida del ser humano. Amor, salud y dinero. Además de una protección de alto nivel en contra de entidades malignas. ¿Cómo usarla? Llévala como amuleto. Úsala en mayor medida como dije o collar. Es recomendable llevarla cerca del cuerpo para aprovechar al máximo sus beneficios. Colocar la Cruz de Caravaca en una pared, especialmente en la entrada de la casa, protege el hogar y a sus habitantes de influencias negativas. En el espejo retrovisor. Colocar una pequeña Cruz de Caravaca colgando del espejo retrovisor del automóvil para protección durante los viajes. Y hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado esta temática y quieres que traiga los mejores amuletos específico para cada uno de los signos del Zodíaco déjamelo en comentarios. Gracias. 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 Gracias.